Música Si hago un poco de memoria, podría decir que hasta llegar a esta máquina, 30.000, el recorrido casi lo hice a la par. Música Porque estuve desde los comienzos a la par de mi padre, cuando inicia allá en la vieja fábrica, dentro del pueblo. Música Para nosotros es un orgullo poder entregar la máquina número 30.000 para la familia Lavallera. Música Trabajamos con mi padre y mi hermano y siempre con Crucianelli. Uno trata de tener siempre lo más adecuado y yo creo que ahora, ahora con esta máquina que hemos recibido, estamos muy bien. Música La 30.000, ¿eh? La figura del concesionario es fundamental, porque es la mano extendida de la empresa, de la fábrica, para llegar al productor. Música La familia Lavallén nos ha comprado un total de 14 máquinas ya, en este momento tiene 6 máquinas en su equipo. Música La evolución de nuestra empresa fue de la mano con Crucianelli y con las innovaciones en siembra. Yo creo que no podía caer en mejor manos la máquina número 30.000. Son 30.000 historias, porque en cada máquina hay un proyecto, hubo una intención y hubo un hecho, que es la máquina terminada. Esto para nosotros es un gran logro. Música 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 Música